Ya hay hora, nos vamos a Formosa nuevamente con Guillermo Arrita. Sí, señora, y este es el centro de cómputos. Muchas gracias, Miguel. Adriana, exactamente, estamos en la escuela 66, aquí en la capital de la provincia de Formosa. Este es el centro de cómputos, acá van a llegar las urnas y, obviamente, es el lugar de donde se van a conocer los primeros datos, los primeros resultados. Se estima que antes de las 21 ya podría haber algún tipo de información, por lo menos es lo que se maneja acá. Recordemos que hay una web donde se va a ir volcando esa información que sale de lo que es la justicia electoral formoseña. Y la voy a saludar a la doctora Sandra Moreno, que integra el Tribunal Electoral Permanente de la provincia. Doctora, muy buenas noches. Bueno, una jornada, una fiesta cívica, podemos decir, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, sí, fue una fiesta cívica porque fue una jornada electoral con total normalidad. Cuestiones que siempre ocurren, ¿no es cierto? El presidente que no llega o llega tarde, se lo designaron. Bueno, algunos problemas cuando el documento era el válido de la libreta celeste. Bueno, verificar el ejemplar que figura en el padrón y ese es el que corresponde, aunque sea medio viejito el documento. Bueno, cuestiones normales que se fueron resolviendo. La verdad que todas las directoras y directores de escuela actuaron correctamente. Hicimos mucha capacitación, pero más allá de eso tuvieron mucho compromiso para trabajar toda la noche. Bueno, algunos todavía están contando votos. Doctora, ¿acaban a llegar las urnas? Sí, acá van a llegar las urnas. Como verán, tienen un sistema de camas con rodillos, con sensores, de manera tal que la urna se traslada y llega a su lugar de resguardo en perfecto estado y sin estar sucia ni bien limpia. Porque con ese material tenemos que trabajar a partir del miércoles en el escrutinio definitivo. ¿Denuncias de algún tipo? ¿Reclamos no ha habido? No, no, denuncias no. Algunos cuestionamientos que pudimos resolver por teléfono, ¿no es cierto? No sé cómo decirle la situación de los fiscales, que tenían que ir a votar de los fiscales cada uno de los partidos. Después se pusieron de acuerdo en dejar un suplente mientras va a votar porque no se agrega nadie al padrón. Cuestiones así que se fueron resolviendo. ¿A qué hora podrían estar los primeros resultados, doctora? Bueno, a las 20 horas va a ser la puesta en cero del sistema. Para eso están invitados los partidos políticos, apoderados, sus fiscales informáticos y la prensa, por supuesto. Tenemos también a los observadores universitarios que estuvieron en toda la provincia y van a venir ahora a presenciar eso. Y creo yo que a partir de las 21 vamos a poder cargar los primeros datos. Llegan los telegramas, se validan con un código de barras. Una vez validado y siempre que sean legibles los datos, se empiezan a cargar. Y esto se va a poder ver en elecciones.formosa.gov.ar, donde no solamente van a ver los datos, sino también van a poder ver la foto del telegrama que se está cargando. La última, doctora. ¿El nivel de participación en la jornada de hoy? Bueno, fue altísimo. La verdad que nos sorprendió. A las 18.15, que fue el último informe, teníamos un 79% en capital y un 82% en el interior, ¿no es cierto? En las distintas localidades. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy amable. La doctora Sandra Moreno, entonces, en Integra, está a cargo del Tribunal Electoral Permanente de la provincia. Como les decía, a este lugar, a esta sede, a esta escuela va a llegar el centro de cómputos. Y es visible. Ustedes van a poder ver ahora, si nos podemos reubicar, les vamos a mostrar bien qué importante es que se pueda ver desde la vereda. Cualquiera se para en la vereda y ve cómo ingresan las urnas y cómo se inicia allí el conteo. Vemos esta especie de plataforma con rodillos que se ha montado acá, que dice resistencia. Y así que probablemente esto se haya utilizado también en la elección paso del fin de pasado, el fin antepasado en resistencia. Es de la empresa Andreani, que también ha hecho allí, en Chaco, el traslado de las urnas. Y que ahora está a cargo del traslado también de las urnas aquí en la provincia de Formosa. En una elección que, como le decía la jueza, ha tenido una participación bastante elevada. Más o menos los porcentajes que manejamos hoy, Miguel y Adri. Y también destacar que no ha habido ningún tipo de incidentes, por lo menos, o denuncias de irregularidades o fraude en lo que es la jornada electoral. Tenemos información de que ha habido algunas impugnaciones que se están solicitando por parte de la candidata ANEM en la Escuela de Comercio, aquí en la ciudad de Formosa, capital. Pero que está siendo resuelto por las autoridades delegadas del Tribunal Electoral en cada una de las instituciones, sin mayor problema, sin mayor inconveniente. Perfecto, Guille. Bueno, allí están arribando, bueno, a las 20 se pone en funcionamiento todo el sistema ya de carga de datos, tal cual lo decía allí la doctora que estaba hablando con vos acerca, bueno, de este centro de cómputos allí en Formosa. ¿Es la primera vez que veo que, bueno, desde afuera cualquiera, como decía Guille, puede ver realmente el conteo de votos y cómo es el proceso? Sí, sí, la verdad que sí. Yo también es la primera vez que me ha tocado cubrir muchas elecciones. Es la primera vez que veo que es así abierto al público, ¿no? La llegada de las urnas y el conteo de los votos y que está abierto a la prensa. Bueno, generalmente se suele hacer con los representantes, ¿no?, de cada partido electoral, de cada alianza electoral y un poco restringido al resto. Pero no, acá uno se para en la vereda y puede ver completamente el hall de acceso a esta escuela, la escuela número 66, José Manuel Estrada, que está sobre la avenida 9 de Julio en la capital formoseña. Sí está cortada la calle, hay un vallado, un mínimo vallado que se ha dispuesto probablemente para garantizar la seguridad de quienes cruzan la calle acá. Hay un movimiento bastante intenso, tanto de integrantes del tribunal electoral como de lo que es el personal de la logística electoral que están con chaquetillas acá trabajando. Pero más allá de eso, es de acceso libre, uno puede ver completamente desde la vereda todo el operativo de conteo de votos. Guille, con respecto a la seguridad, el operativo de seguridad, no solamente en toda la ciudad, sino en este momento, ¿se ven bastante efectivos? Sí, 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 eso me ha sorprendido. Muchísima, muchísima presencia policial, no solo en lo que es la custodia de las escuelas, digo, de los centros de votación solamente, sino también mucha seguridad en la calle, en las plazas, en los paseos, muchísima presencia policial. Eso obviamente también garantiza la seguridad en general, ¿no?, del sistema de seguridad pública. Pero eso me ha llamado la atención, me ha llamado la atención y, bueno, indudablemente es una característica, ¿no?, por lo menos es algo que distingue porque hemos escuchado comentarios de vecinos que hablan de que hay buena seguridad, por lo menos en lo que es la ciudad capital, los índices de inseguridad son bastante bajos. Excelente, Guille. Bueno, vamos a volver en instante nada más. A las 20 arranca allí la carga de datos oficial con la presencia de los medios de comunicación, también de los delegados, fiscales de los distintos frentes políticos y luego nosotros vamos a estar teniendo en pantalla la página oficial de la Junta Electoral de Formosa para que vayamos viendo online cómo se van ampliando y cómo se van cargando los datos y, bueno, los resultados preliminares o provisorios del escrutinio. Así que vamos a estar en contacto en instante nada más, Guille, con vos. Abrazo grande. Perfecto, volvemos enseguida. Hasta luego. Hasta luego. Guillermo Arret allí desde el centro de cómputos en la provincia de Formosa, en Capital, en el Colegio Juan Manuel Estrada, entonces donde se está desarrollando, donde se va a desarrollar la carga de datos y el arribo de las urnas en algunos minutos nada más. Exactamente. Nosotros, por supuesto, no nos alejamos de la política porque hace un ratito nada más compartíamos justamente el voto de los diferentes candidatos y en esta oportunidad...